¡Ahhh! Buenas a todos estamos aquí otra vez. Voy a bajar la presión para tener más mi editor. Estamos aquí otra vez. Tenemos un invitado hoy. Hoy grabo con... Con... GENTUJA conmigo. Genial. Sí, con... GEDAY. Hola, mi nombre es GEDAY y soy un poco retrasado. Acaba de que se presente él. Habla fuerte, sabes que el casco... ¡Ahhh! Ah, vale, no, eso es bueno. ¡Cordura chachi! ¡Piroli! Sí. ¡Vámonos! Lo vivo, saca el farol. Tengo aceite, tengo aceite, tengo aceite. Vámonos, vámonos, vámonos. A que no hay miedo, no hay miedo. Ninguno. Somos unos machotes. No, no somos unos machotes. ¡Ahhh! No, no somos unos machotes. ¿Aparece Sanca? No creo. Aquí estuve, por aquí entré. A ver, esto hacía que no se abre. Pero, pero... Joder. Sí, madura la cordura un montón, eh. Está distorsionado. Esto no se abre. ¡Ahhh! ¡Open de mi Open! ¡Open de mi Open! No se abre, no se abre la puerta. No se abre la puerta. Creo que vas a tener que probar por otra. Puta madre, creo. La única que queda es por la que me salió. Me salió el cartel de... Hola, aquí hay bichos. ¿Te interesa pasar? Y yo dije... ¿Cómo vuelve a salir el cartel? Me cago. ¡Botella! ¡Ahhh! Se ha rompido la botella. Vámonos, vamos a lo seguro. Antes que nada hay que coger una... Vamos a lo seguro. Vamos con una caja. Vamos con una caja, chicos. Aquí al loco. Tengo una caja. Tengo una caja y estoy muy loco. Estoy muy... Estoy muy loco. ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! Se ha ido. Me ha tenido un susto de la torcha, tío. Me ha tenido un susto de la torcha, tío. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que se que... Vaya por donde vaya van a salir. No me hagas. No hice. Ya me estoy mirando. ¡Oh, Dios! ¡Tu puta madre! ¡Oh, Dios! Aquí hay luz, al menos. Uno. De la luz, nunca. Se va, se va. Se va, se va, se va. Sie, no se ha ido. No está. No está. No está. Si no miro, no está. Sí, no miro. Joder Joder ¿Entiendes? Si, estamos acojonando a los dos Abrazarle ¿Fuerte? Si, mucho Tengo miedo ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Tengo pelotas! ¡Tengo pelotas! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Tengo una caja Tengo una caja y estoy muy loco Tengo una caja y... Tengo miles de botellas Una puerta Y estoy muy loco Estoy muy loco Muy loco Os aviso, eh Tío, la sensación esta de cosquillo en las mejillas De, de, de... Esa puerta estaba abierta Esa puerta estaba abierta ¿Es seguro? ¡Coño! ¡Había unas escaleras! Esa puerta estaba jodidamente abierta Se venía... Se ha cerrado creo Se ha cerrado Se ha cerrado Vámonos Esto no me lo juro Joder Tenía que verme antes de empezar Y esqueros Y esqueros Y esqueros Bueno, para tu salud mental Y física Y de todo Tengo mucho aceite Es algo positivo ¡Anda! ¡Ah! ¡Que bien! Me han dado para curarme Ya sabes para que es ¿Cómo que ya sabemos para que es? Tu puta madre Ya sabemos por que me lo han dado Sí No creo que me peguen Nooo No tiene ninguna pinta de ello ¡Uuuh! ¡Granada! Es más, quiero... Creo que te quieren abrazar ¡Piña! ¡Tengo una piña! ¿Has reído eso? Voy a cogerle y va a pasar algo Sí Oro... 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 Oropimente, tío Tarro de oropimente Me voy a montar un calimoncho yo Mira, mira, aquí en el... Frasco de química ¡Oh! ¡Despejado! ¡Por primera! ¡Eso no lo has tenido la vida! ¡Por primera vez en el juego! ¡Tengo despejado, colega! Voy a hacerme aquí, mira Un calimoncho ¿No puedo? No, no puedo No me vas a hacer calimoncho, tío ¿Despejado? Se te va a quitar en dos segundos Sí O sea, te digo lo que me va a durar Abrir esta puerta Y ver el bicho que hay detrás Esta era la puerta que antes estaba bloqueada Es verdad Esta era la puerta por la que estoy intentando entrar yo Que estaba bloqueada ¿Sabes que yo no se que cojones tengo que hacer, no? Creo que son... ¿Las escaleras? ¿Pero por una voy a bajar? Una mala... Esa puerta suena muy mala Cállate que por esta puerta vine ¿Ya viniste por ahí? Suena mal ¿Ya viniste por ahí? Si Sale el vasco que llevas dentro, o que? No sé, no sé Ahí va la hostia ahí... Ahí va la hostia ahí van... Hay va... ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, ah, aah, ah... ¡Ah, ah, ah, ah! Tío, es como una verruga Ay, ay, corazón Tu puta madre Soplaba un viento huracanado Cojones Se resiste el móvil, vale Joder, tío, se me está haciendo eterno ¿Se supone que solo llevamos 10 minutos? ¿Cómo que tanto? O sea, ¿qué crees que llevamos menos? Tío, pues para mí se me está haciendo una eternidad Abrega No tiene salida Pero no voy a volver a ir por ahí Joder, Dios ¿Qué queréis un consejo, chicos? No juguéis a este juego Ahí ya estuve Tío, tengo que tener algo Una nota o algo A ver, vamos a ver el diario de Patricia Folklore local ¿Por qué está en rojo? Ah, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? El paso a la refinería Han desvelado la combinación de 4 productos químicos 1, 2, 3 y 4 Cuatro ¿Qué haces? ¿Y esto qué cojones es? ¿Un llordo o qué? ¿Qué hago en la puta? Creo que ya sé dónde tengo que ir Tengo que ir al puto laboratorio Creo que ahí te vas a ir a loco El laboratorio Sí Sí, opino Lo has deducido tú solo, ¿verdad? Claro Eres brillante Eres brillante Al menos me lo estoy pasando bien De verte, digo ¿Quieres jugar? No, no No te lo puedo dejar No sería real ¿Por qué tiemblas? Joder Tiene parquezo ¿En serio? ¿Y el DM me veo? Sí Me veo mucho Es que es por allí y sale humo Espera Eso no está ¿Hola? ¿Qué es? ¿Esto qué es? En plan Sorpresa Te hemos cerrado todas las salidas Pero no te preocupes No te preocupes Ahora vamos a cerrar la que queda Para que te quedes cerrado con un bicho Y solo puedas correr Y si me corro en su cara, ¿qué? Buena respuesta A ver Me encanta Un pasillo Que conduce a Aquí ya estuve Sí, sí, sí Abro cajones Al lado de la luz Para ver si mi personaje es mejor un poco Uy, despejado No, tío Estamos locos Mi, mi, mi vivos No Es que lo voy a coger Lo voy a coger Y va a pasar algo ¿Qué cojones? Un día volveré Si no fuera porque pienso en ti Mi amor No sería capaz de seguir adelante Cuando hago cosas terribles Solo me consuela pensar en ti Mientras pueda pensar en ti Y pasar toda una vida juntos Sé que soy mejor que los demás Yo no por ellos Ambición en poder sin límites Mientras yo solo le doy un juicio justo Y una vuelta segura No, 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 no ¡Bien! ¡Puedo verlo muchas veces! Es un hombre, ¿sabes? Romántico Bueno Es que creo que tienes que seguir adelante ¿Y no puedo seguir atrás? No, yo te doy a ningún lugar Dame una palmadita a la espalda Te lo he dicho en serio Ay, gracias Es muy reconfortante, de verdad ¡Eh! 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 ¡Un desquero! ¡Sí! ¡Tení un desquero, esa puta palo! Bueno, tensa, te estás entreteniendo ¡Cállate, gilipollas! ¡Tengirle! ¡No te calles! Pero... ¡Uno! ¿En serio quiere caer ahí? ¡Uno! El gusadito ¡Dos! ¡Es mi callazo! ¡Tres! ¡Aceite! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí tiene que ser! ¡Aquí tiene que ser! ¡Aquí tiene que ser! ¡Míralo tú! ¡Aquí tiene que ser esto! ¡Esto es aquí! ¡Aquí está ahí! ¡Me cago en la versión! ¡Ponuda! ¡Si, si! ¡Me he hecho! ¡Aaah! ¡Que listos son, eh! ¡Qué cabrones! Se vaya a cagar, ya verás como luego aparece dentro y me cago, osea me cago porque tengo que quitar toda la mierda para salir. Un cofre con un pesquero. No hay flair, seguro que se le ponen mal. Eres el único dando ánimes, eh? Si, si. Montilista. A ver, estoy haciendo aquí yo... Esto es de minecraft. Bloque a bloque, chaval. Esto es una trampa para mobs. Tu que dices, que por aquí pasan? No, por ahí no van a pasar. Yo seguro. Mira, voy a ser sincero, he visto un gameplay de esto y era un tío que se tiraba todo el gameplay de Mario y vi un cacho de otro en el que rompía una puerta. Con lo cual, si el bicho es capaz de entrar por ahí, atravesar el fuego y llegar hasta mi, se merece matarme. O al menos jugar con mis huesos. Bien. Eh, y ahora vamos a... Oh yes, oh yes. Despejado. Oreo pimienta de esta. Como lo petamos. Lo gracioso es que ya puse el otro. Venga, y con que los enciendo? Vale, te puse al botón izquierdo del ratón y realice un movimiento circular con el ratón para girar la rueda. No, esto que es? Cuadrado, no te jode. Eh... A ver... Estoy yendo pasitos. Ahí en plan... Estoy yendo. La gente que lo estará viendo, te va a estar diciendo, pero gíralo. Pero que no va. Pero no va. He oído pasos. A ver... No. 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 Me está trolleando esto. Eh. 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 Para sumarte. Si. A mi no me engaña el pavo está detrás. Al igual a... No, no puedo. No puedo coger los tijeros. A ver... Tío. Creo que esta parte la vas a tener que reunir. Movimiento circular. Me paro a tu lado. Prueba a tu hacer círculos con el ratón. Estaba bloqueado, tío. Aquí no gira. Yo no estoy loco, tío. ¿Fue? Sí. Pues eso. Interesante esto. Escucha. La verdad. Al... Genial. Si es que, tío, no tienes ni puta idea. Ya. Entiendo. Ya verás. Mira, mira, mira. Qué efectos. Toma, lo he tomado antes de que cayera el ácido. Esperamos aquí mejor, no estoy, si no miras no está, me apuesto lo que quieras a que en cuanto salga va a haber un troll de las cavernas de Moria esperándome, y yo le voy a tirar un cofre a la cabeza y voy a correr hacia arriba. Tío, yo qué sé, está a punto de faltar al respeto a la copia. Eso que hay ahí tirados son las escaleras. Algo ha pasado, me temo de que algo ha pasado. Es cosa que viene una entrada en el diario. Escalar, vamos a escalar. No, ¿verdad? Parece que no. No, 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 no. Soy... soy un fucking co... Ya verás cuando entré por la puerta. ¡Ámame! ¡Qué alegría! ¡Ámame! Necesito una caja, tío. Nadie se enriquece. No soy nadie. Era imposible evitarlo. La alboroto... ¡Oh! La alboroto en las calles sería la alboroto, tío. Esto, esto, esto nos viene en puto ya. Cuando abrimos puente con los otros procesos, abrimos un fuego sobre los jóvenes que están encendidos, suben el fuego y les da una nueva pistola. Dios! My fuck! La pistola es... ¿Qué? Pero, pero... Estamos llegando a un puto ya de rojo preocupante. Me estoy preguntando qué es. Tío, un oco de troll. Ahora yo soy pro porque tengo que ir hacia allá. Pero lo que voy a hacer es quemar el de la puerta y pirarme del castillo. Eje, eje, eje. ¿A qué me vas a dejar? Porque este juego mola. Y puedo... No lo veo yo fácil, eh. No puedo fugarme del castillo. Carachas de mierda. ¡Puta! ¡Puta! ¡Pero rompe la ventana! ¡Aaah! No me dejo. ¡I can't! ¡I can't! ¿Esto qué es? Estoy armado. Estoy armado. Estoy armado. Con la sabiduría. Estoy... Voy armado de sabiduría. Voy a... Se supone que tengo que bajar aquí abajo a matar un pavo. Estoy por... Creo que... Sí, creo que va a ser bueno despedir este gameplay aquí ya. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Porque es que si entramos... Ya la vuelta atrás. Entrar sería echarle huevos. ¿Y tú crees que en este juego pueden matar a alguien? Sería echarle... Creo que no, eh. ¿Una caja? Sería echarle huevos porque esto que estoy haciendo yo ahora mismo es echarle huevos enormes. Me estoy teniendo en cuenta que te juro que me estoy cagando. No, no. Voy a entrar. ¿Puedo entrar? Casi. A lo loco, a lo loco. No. Voy... Voy a grabar... Mira. Son... Y 52. Voy a grabar 3 minutos más. 25. Estad atento al móvil porque no puedo grabar más porque me muero. Mi corazón palpita como una ola. El miedo llegó a mi vida. ¿Estás creciendo porque estoy yo aquí? No miento. ¿Como una ola? La verdad es que sí. Esto es como cuando jugaba al Dead Space con ti. Es un recuerdo. Tranquilo. ¿Qué oscuro está esto? Sí. Sí. Y hay una buena razón por eso. Pero puedes agarrar la luz ahora. Si quieres. ¿Cuál es la razón? Para la oscura, eso es. Estén cerca. Cuidado. Cuidado de no se acercarse. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es tan oscura? Cuidado de atención, Dandal. Es importante que sigas adelante. Y asegúrate de no se acercarse. Eres un dios. Que vayas resto y no te pierdas. ¿Quién ha sustituido esto? Yo que sé, tío. Si te has dado cuenta eras tú. Porque te han dicho Daniel. Eres tú. Si, si, si. Si sé que era yo. Pero es que... ¡Ay! Esta... Vamos al martillo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! Lo he tirado. ¿No lo has oído? No. Se ha oído como... Ya no. Es inteligente ir mirando el martillo, ¿verdad? Como he dicho. Es que no me acuerdo cómo se podía girar el martillo a la línea. Pero bueno, después. Si era por apuntarme. No, no. Es que no te puedo dar. No puedes hacer el gil. ¿El gil? ¿El gil? Si te hagas. Si te hagas. Ya lo sé. No, no. No puedes hacer el gil. No puedes hacer el gil. ¿El gil? El gil. ¿El gil? El gil. Si te hagas. AHHHHH. AH. 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 A. AH. 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 OTRAS. CÁllate, 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 cállate. Si no me miro no está. Lo troleo con las columnas. Le estoy lameando. A. AH. 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 Nooo. ¿Que? QÉ Esa t Added o Instantia? No he corrido. AH. No pasa nada, soy un valiente, somos unos valientes y ahora por mis huevos, por mis... Vale, ya he aprendido una cosa, en este juego, cuando aparezca Peter no tienes que correr. Segunda oportunidad, ¿no? Y cuando trollea ese bicho... Terminamos. Ese bicho ya no sale ahora. Joder, tío, qué miedo. O sea, cuando me he girado y lo he visto ahí follándome... No sé, era lo que era más malo, un susto. Y lo que me hace gracia es que ya no está. Lo gracioso de todo esto es que... Tío, cuando se agacha se queda un nivel que es preocupante, ¿eh? No sé si estoy jugando con un enano o soy una seta. Que no se agacha. Ay, me gusta. De ninguna de tus puta madre. A mí, háblame en español. Si me hablas en inglés, que sea con... Un poco de fundamento, tío, que te entiendas. Yo qué sé. Con el centro. Jalipollas. Me gusta esto de ir entrando habitación en habitación y que no haya nada, porque puede ser o muy bueno o muy mal. He encendido una puta vela y sigue la cordura mal. ¿Cuánto...? ¡Ah! ¡Tres yesquenos, colegas! ¡Tengo tres yesquenos! ¡Hostia ya! ¡Cordura a puntos suspensivos! ¡Aquí está! ¿Qué quiere decir? ¿Quieres tomar? ¡Pero esperate que te déjame! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!